Entonces, fíjense en el ejercicio que continúa. Vamos a plantearlo acá, esta es la parte entretenida que nos va a llevar quizás esos 15 minutos, un poco menos, y estamos. Bueno, entonces, acá tenemos una estructura bastante sencilla, una viga con una carga P en el medio, longitud L, longitud L, sección rectangular y tenemos la rigidez, el módulo de rigidez longitudinal, la deformación de fluencia a tracción y la deformación de fluencia a compresión. Esta es la información del ejercicio y a partir de ahora tenemos que encarar un ejercicio, el astoplástico, mirando bien todos los datos y qué cosa nos importa. Entonces, vamos a hacer algo parecido a lo que hizo Marcos y díganme ustedes, ven este planteo, qué tenemos que hacer, qué es lo primero que ven, que les llama la atención o que tienen que estar atentos. Sacamos sigma de fluencia para compresión y... Bien, 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 o sea, sigma de fluencia a tracción va a ser epsilon de fluencia a tracción por E, y sigma de fluencia a compresión va a ser epsilon de fluencia a compresión por E. Bien, ¿qué más? ¿Qué ven de esto? ¿Qué me pueden decir de la sección, del material? ¿Qué les parece? Vamos, vale que son los últimos 15. La línea neutra no va a pasar por el baricentro. ¿Por qué? Bien, bien, Camilo. Porque los sigmas de signo de fluencia van a ser distintos y es una sección que se me diga respecto al eje I. Sí, perfecto. Signo de fluencia a tracción diciendo que es sigma de fluencia a compresión y por lo tanto, dice Camilo, que la línea neutra se va a mover, que está bien. ¿Por qué? Porque no se da el caso, que no sabemos si existe, pero lo planteó Emilia que está bueno, que si vos tuvies una sección no simétrica, capaz se compensa esas cosas. No sé si se compensan en todo el recorrido, pero por lo menos al principio quizá entran las dos cosas en fluencia, eso puede pasar. Pero la cuestión es que, nada, esta sección es doblemente simétrica, pero distinto material, entonces sabemos que la línea neutra se mueve, la hacemos así, como que se va para cualquier lado. Bien. ¿Qué más? ¿Algo más? Una pregunta. Momento positivo. ¿Cómo? Momento positivo. Ah, bueno, momento positivo, entonces, tracción abajo, comprime arriba. A ver, voy a hacer una pregunta adelantándome un poquito. Vamos a hacer el momento así, menos, más. La línea neutra, así, re preliminar mi pregunta, es para ver si están en tema. La línea neutra acá, al principio está acá. La línea neutra, cuando calculemos la carga de colapso, ¿para dónde se va a mover? ¿Para arriba o para abajo? Piénsenlo. Voy para abajo. Uno de uno. Porque si me dejo, la posición es mayor. Tremendo, tremendo. La rapidez. Sí, 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 me dejó a mí como pensando que dije, bueno, tiró una, claramente, es como dice Juan, y queda una cosa así. Pero digamos, las escalas acá están mal, ¿no? Pero esto vamos a hacerlo así, tú, más grande. Porque la parte de tracción la aguanta más, y por lo tanto, para que se cumpla la ecuación de equivalencia de esfuerzo normal, la línea neutra se tiene que mover para abajo. Muy bien, Juan. Muy bien. O sea, si fuera un cajú, ganaba puntos por respuesta correcta y por velocidad, las dos. Pero esto no es cajú. Bien. Entonces, eso ya lo sabemos. Se mueve la línea neutra y se mueve para abajo. Y en realidad no hay mucho más para comentar. Creo que incluso sale rápido esto. Vamos a ver qué hacemos. Entonces, tenemos sigma, hacemos el planteo del diagrama de tensión de formación, que es lo que está por acá, no tiene nada en particular. Y arrancamos. Resolución del gráfico de tensión de formación. Podemos calcular la tensión de fluencia de tracción, 24 kN sobre el centímetro cuadrado. Y de compresión, tenemos 2 kN sobre el centímetro cuadrado. Muchísimo más bajo. Entonces, seguimos. Planteamos el diagrama de momentos. El diagrama de momentos no tiene nada raro. p por L sobre 2. Como dijo Juan o Camilo. Momento positivo. Tracción abajo, comprime arriba. Y no sé por qué despejé p. ¿Por qué despejé p? ¿Te pedían cuánto es? ¿Por qué despejé p? Me parece que pedían... Ah, calcular el p de encuentro plástico y hay que encontrar el p. Está bien. No tenemos el valor, entonces hay que encontrar. Perfecto. Me perdí ya un segundo. Tenemos que encontrar el p de encuentro plástico y el de colapso. Entonces, el p de encuentro plástico, ¿cuál es? Es el p tal que se cumple en idea mecánica, se cumple en idea cinemática, estática, Berlurina-Bier, ¿estamos todo bien? Tema inicial de la materia. Entonces, en cuento plástico, una fibra en transfluencia, o sea que cuando la deformación es todo simétrico, alcance 0.025, de dos lados sabemos que en la parte comprimida voy a llegar a afluencia. Y si llevo a afluencia en una fibra al menos, entré en la p de encuentro plástico. Entonces, acá tenemos sigma de afluencia con presión con el valor de dos, entré en afluencia y por lo tanto llega a la p de encuentro plástico. Y abajo también es dos porque es simétrico, hasta acá no hubo ningún cambio y nada, estoy lejísimo de llegar a afluencia. Entonces, sigma de afluencia con presión es menor que de sigma de afluencia a tracción y plastifica primero la fibra más comprimida. Eso está claro. ¿Cómo calculamos? Calculamos con Berlurina-Bier, linealidad mecánica, está todo en orden, podemos usar, válido, la ecuación que está ahí, válida únicamente para régimen elástico. y lo que tenemos que hacer es despejar ME, porque lo que nosotros sabemos es cuánto vale sigma de afluencia, que vale dos, despejamos cuánto vale ME, da esta cuantita que está por acá, y nos da que ME es 166,6 kN por metro. Y por lo tanto, el P de encuentro plástico vale 166,6, bueno, porque ahí se termina simplificando el 2 con el L, y termina dando, pero tengan cuidado con las unidades, el P claramente está en kN. Ya tenemos el P de encuentro plástico, así que me parece que llegamos a hacerlo completo el ejercicio. Seguimos. ¿Cuál es el valor de la curvatura acá? A ver, ¿cómo es la curvatura en flexión? ¿Cómo la calculan? ¿Cuál es el valor de la curvatura? A ver. ¿Cómo era esto? ¿Cómo va a ser definida la curvatura en torsión? Ya, estamos ahí. Vamos a ayudarlo. La curvatura en flexión es este angulito, siempre es el angulito cuando tiene que ir a las deformaciones. Entonces, si yo conozco esta altura, que es h sobre 2, hasta ese momento, está todo en régimen elástico, y sé cuánto vale la deformación de compresión, sé que la curvatura es igual a epsilon fluencia a compresión dividido h sobre 2. ¿Está bien? Y eso es la curvatura. O, como estoy en régimen elástico, la curvatura es igual a momento flexor sobre ji por e. ¿Está bien? Bueno, en el momento es como porque estoy en régimen elástico. ¿Está bien? Uy. Entonces, esta es la forma de calcular la curvatura. Sigamos. Vamos a poner e. Y acá la calcula de la segunda forma que lo expliqué. Ah, y de la otra también. O sea, pone acá el genérico y después directamente pone el épsilon de fluencia a compresión dividido el 0.5h. Ahí entonces tenemos la curvatura. Todo esto para la P de encuentro plástico. La P de colapso. La P de colapso acá va a ser bastante más sencilla de la que hizo Marcos porque tenemos una sección que es simétrica. Entonces, se va a hacer más sencillo. Veamos por qué. Hicimos bien en suponer que la línea neutra se iba para abajo. Eso lo teníamos bien. Bueno, yo dibujé la tracción para otro lado, pero eso, bueno, es una convención, no pasa nada. y no sabemos cuánto vale X. No sabemos cuánto vale X que es la distancia de todo lo que queda comprimido. Pero sí sabemos que la tensión de toda, digamos, la integral de toda la parte comprimida tiene que ser igual a la integral de toda la parte traccionada. Entonces, podemos hablar de un esfuerzo C de compresión que es la integral de todo eso y un esfuerzo T de tracción. Y como sé que el esfuerzo axil es nulo, planteo la ecuación de equivalencia y sé que T menos C tiene que ser igual a cero. Y eso me va a permitir que planteo cuánto vale C que va a ser en función de X y planteo cuánto vale T que va a ser en función de H menos X igual a estos dos y sé que va a tener que valer cero. Y ahí poder saber cuánto vale X. Hacen el planteo y les da que X vale 46,15. Y si no me equivoco pues no me voy a equivocar porque voy a ir directamente al ejercicio. H valía 50. O sea que si H valía 50 y pongo esto antes que sigan viendo lo que hay. Si H valía 50 tienen únicamente 4 centímetros traccionados. O sea, fíjense que la línea de otra se movió fuerte. Se movió fuerte para abajo. ¿Por qué? La respuesta es fácil. Es una respuesta de que estamos terminando el día. porque es mucho mayor la tensión de fluencia a tracción que a comprensión. Muchísimo mayor. Clarísimo. 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 Entonces, en este caso vamos a calcular momentos respecto al baricentro. Entonces, en vez de pararnos en C lo plantean directo al baricentro para hacer algo distinto. Entonces, ¿cómo calculo el momento? Vamos a dibujar acá. Pongo esto así. Está por ahí, ¿no? Entonces, C va a valer lo que vale C, que lo tenemos acá, lo tenemos todo para calcularlo, por H sobre 2, que es esto, menos la resultante de todo este bloque está en X sobre 2. O sea, yo sé que esto vale X sobre 2. Entonces, por acá, póngale que está pasando C, entonces va a ser H sobre 2 menos X sobre 2. Que es lo que está acá. Que me termina dando la distancia que voy a poner en color verde. Esta distancia acá. Esa distancia que está acá es esta distancia que está acá. ¿Está bien? Es esta distancia que está acá. Entonces, tomo el momento de respetar al baricentro, tengo C por esa distancia. Y respecto a T, que es esta distancia que está acá, vamos a ponerla que está acá, va a ser H sobre 2, que es todo esto, menos H menos X sobre 2. Que es, acuérdense que esto, todo esto es H menos X sobre 2. Perdón, todo esto es H menos X. Lo divido por 2 y estoy en el baricentro de este pedacito. Entonces hago H sobre 2 menos el pedacito de abajo y tengo la distancia, que la voy a poner en otro color, o ya a ver si se me lo explico. Lo elijo. Esta distancia de acá en rojo es esta distancia que está abajo. ¿Está bien? Entonces, tengo todos los valores, puedo evaluar el momento. El momento le da 461,54 y pueden calcular la P de colapso despejando, digamos, de saber que M es igual a P por L sobre 2 y le da 461,54. Bien, ¿acá se cumple que sea 1,5 veces el otro? O no se cumple. 166 y 461. No, perdón. 166 y 461. ¿Qué pasó? Muchísimo mayor. Muchísimo mayor. ¿Y por qué pasó eso? ¿Qué diferencia hay con el planteo que hicimos el otro día? Fíjense la influencia que tiene las... la diferencia entre las tensiones de influencia? ¿Y por qué pasa esto? A ver si enganchan... Digamos, ¿por qué? A ver... Digamos, ¿por qué en este caso es tanta diferencia entre el momento de encuentro plástico y el de colapso? Porque es muy fácil que llegues a la primera fibra tensionada porque es muy baja la tensión de influencia de compresión, pero de ahí a que llegues al momento de colapso tenés que tensionar muchísimo las otras fibras. Entonces, como que se hace una brecha muy larga. Creo que siendo 10 y cuarto y esa respuesta de Emilia ya está. Ya está. Aplausos de Marcos. Tremendo. Muy bien, Emilia. Muy bien. ¿Está? Entonces, como dice Emilia, en este caso no se cumple lo que habíamos dicho de bueno, puedo poner el 50% más para llegar a colapso porque en realidad para llegar a influencia no hice mucho, mucha... no tuve que explicarle mucho momento porque al toque llega. Pero que llegue al toque en compresión no quiere decir que llegue al toque en tracción. Entonces, podés meterle un montón más de carga. ¿Está bien? Entonces, este ejercicio tiene la particularidad de que las tensiones de fluencia, tracción y compresión son distintas y muy distintas lo que hace ese salto entre llegar a encuentro plástico y colapso. ¿Está bien? Entonces, creo que hasta ahí nos faltó decir ahora cuál es la curvatura que la curvatura tiene infinito porque está todo plastificado. Esto es una pregunta clásica de final también donde les dan un ejercicio donde tenés todas las secciones en régimen plástico, todas las fibras en fluencia y les preguntan cuánto va la curvatura y se pueden hacer cuentas. O sea, cuando te hacen esa pregunta tenés que responder automáticamente infinito. Si el profesor ve que estás haciendo una cuenta quiere decir que no sabés. O sea, te podés confundir, no pasa nada. Pero si la piensan un minuto más tienen que decir que es infinito. ¿Está? ¿Es la cuenta de infinito? No, no podés hacer la cuenta. Digamos, es como que en realidad la cuenta que tendrías que hacer. Fijate. Vos, lo que te estás diciendo es que este es tu diorama de épsilon. ¿No? Este es épsilon. Y acá tenemos que estará curvatura. Y voy a decir que la curvatura es igual a épsilon sobre él. Ponele h sobre 2. ¿Qué pasa? Vos cuando acá voy a hacer las tensiones. Vos acá tenés las tensiones y vos acá te estás haciendo algo simétrico. Así no me complico. Tenés las tensiones, vos sabés que acá tenés que tener elección de fluencia. ¿Está bien? Y acá, ¿cuánto vale esta distancia? O sea, vos sabés que la curvatura vale esto o también vale épsilon de fluencia dividido la altura que tenés entre el bar y centro y la primer fibra en fluencia. ¿Cuánto vale esa distancia? ¿Cuánto vale? No tiende a cero. Tiende a cero. Y haces épsilon de fluencia dividido a cero, ¿cuánto da? Algo que tiende a cero. O sea, acá te podría decir que da infinito por eso. Creo que esto está bueno. ¿Se entiende, Juan? O sea, vos, vos, o sea... ¿Cómo? Gracias. Que ya me había acordado de lo que habíamos hablado antes. No, no, está bien, lo repetimos, no hay problema. Pero está bien acá que hicimos el planteo con la cuenta que si vos estás planteando que todas las fibras están en fluencia, vos cuando vayas al diagrama de formaciones tenés que plantear que todas las fibras que están en fluencia tienen que tener de formación de fluencia. Y si estás acá tan chiquitito, de formación de fluencia, de formación de fluencia y con un valor tendiendo a cero, esto se te va infinito. ¿Está bien? Clarísimo. Buenísimo. Entonces, borramos y creo que terminamos. Siendo las 10 y 20, me pasé 5 minutos a lo que le había prometido a Alan Oliver, pero terminamos. Bien, no sé si alguien me quiere preguntar algo, usar este tiempito para para preguntar algo, si alguien quiere ir a las mesas, si alguien quiere ir a la mesa a hablar con su estudante o hablar conmigo, lo hacemos, no hay problema, como póngalo, así armo las mesas, o sea, no hay problema, no sé si, creo que hay un ayudante por lo menos de cada de cada club de ayudantes, pero bueno, no veo nadie que me esté poniendo que quiere ir a las mesas, o sea, todos se quieren escuchar música, los voy a dejar ahí de escuchar música mientras comen y nada más, y listo, los dejo, les doy 10 minutos porque hicieron el esfuerzo de llegar hasta acá, llegamos hasta acá y la semana que viene vamos a ver flexión compuesta, vamos a arrancar con flexión compuesta, vamos a ver un ejercicio de parcerito que es de coloquio, que para mí es el mejor ejercicio que se dio en la facultad, así que vengan, a mí me encanta, es un ejercicio más me gusta, y vamos a ver, si hacemos el cajute de plástico, vamos a hacer unas preguntitas y un cierre de cuatrimestre, así que tienen que venir y nada más, eso es todo, ese es el trailer de la semana que viene, es la mejor clase de cuatrimestre que viene, no tengo ninguna duda, así que bueno, listo, 100 y 21 les voy a regalar unos minutos porque nadie quiere a las mesas, así que bueno, listo, buenas noches y los dejo compartir. Chao, gracias. Chao. Chao. Gracias por la clase. Chao. Chao. Chao, chao, buenas noches. Chao. Chao, 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 chicos. Chao, chao a todos.